Música Queríamos unificar a las chicas que son amigas del pedal de acá de la zona Tenemos nosotras un equipo que se llama Enviciadas Y nos encontramos cada vez que se puede Antes teníamos días más seguidos, ahora ya no se puede con la temporada y el trabajo no se puede Y bueno, queríamos unir a las chicas que las vemos todos los días, que las conocemos a todas Y que de alguna manera un día nos encontramos Se nos ocurrió que el Día de la Mujer era oportuno, así que las invitamos a hacer una salida corta En este caso va a ser hasta el Dique San Jerónimo Y el año pasado fuimos hasta Mirador de Cuchicorral Y volvemos acá y hacemos un brindis en el Bar del Andén Y vamos a hacer un sorteo de premios de todos los comerciantes y amigos que nos han regalado Sí, queremos agradecer muchísimo a todos los comerciantes de la cumbre porque la verdad que se pasaron y donaron muchísimo El año pasado igual, se donaron muchísimo, así que estamos contentas y felices de que nos apoyen en esto Se hizo por Flyer, se publicó y bueno, ya las chicas han participado el año pasado Y bueno, este año justamente con el éxito del año pasado se quisieron sumar Así que súper agradecida a todas No tenemos ahora un día a la semana fijo como para que se sumen Porque como te decía recién, tenemos con la temporada un movimiento horario que no habíamos tenido otros años Entonces se hace muy difícil que podamos estar todas un solo día y recibir a las otras chicas un día en particular Así que las que se quieren arrimar, que se comuniquen con cualquiera de nosotras y nos organizamos para salir el día que ellas puedan Si no sale una, sale otro equipo, sale en un horario y sale en otro horario, pero nos organizamos para que vengan Muchas gracias y un saludo a todas las mujeres que se quieran animar y acercarse al deporte Si no es este, que sea cualquiera No se animaron las 24 horas de pinto, ¿no? Si, le hicimos anoche Ah, bien Una vuelta Una vuelta Bueno, pues ¿qué tal andar por pinto de noche? Es lindo, es muy lindo, es muy sorpresivo Pero no, está muy bueno Largamos a las 11 de la noche con Jise Así que estuvo muy linda Una experiencia súper linda Y acompañadas del equipo también Porque tuvimos la suerte que nos acompañaron las chicas en moto Así que no, la verdad que súper agradecidas Tranqui, hasta el dique ¿Qué dije, dique? Falé? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Y...